Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia Veracruzana, muy buenas noches. Ya es viernes 9 de abril y vamos a dar comienzo con el informe número 369 de la actualización del coronavirus en nuestro estado. Para lo cual doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los invito, como siempre, a poner mucha atención a la información. Adelante, doctor Espejo. Muchas gracias, secretario. Buenas noches. Iniciamos con el reporte al día de hoy de los pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 en el estado. Suman 123,865. Negativos, 54,512. Sospechosos, 11,008. Y 8,908 enfermos han fallecido en diferentes municipios de la entidad. En cuanto a los enfermos con resultado positivo a SARS-CoV-2, son 58,345. De ellos ahora, 366 representan a los pacientes que se infectaron recientemente y presentan síntomas. Indican que tienen activa la enfermedad y que la transmisión aún continúa. Les muestro el comportamiento que están teniendo los casos positivos a SARS-CoV-2 en los diferentes municipios del estado. Es importante que lo difundan y tomen sus medidas de precaución. Ahora, con mayor razón, con los movimientos de población de diferentes partes del país que se han dado. Como lo hemos estado comentando, la zona centro es la que muestra mayor número de casos positivos e importante dispersión de la enfermedad. Veracruz registra 11,849 casos. Jalapa, 4,855. Orizaba, 3,321. Córdoba, 2,979. Boca del Río, 1,428. Río Blanco, 966. Y Fortín, 952. Ahora, ahí está Soquitlán, 801. La Antigua, 680. Nogales, 664. Medellín, 652. Y Coatepec, 476. Mariano Escobedo, 388. Perote, con 370. Emiliano Zapata, 325. Úrsulo Galván, 318. Isguatlancillo, 251. Ahora, Matlán de los Reyes, 212. Rafael Delgado, 174. Banderilla, con 168. Actopan, 144. Coscomatepec, 115. Huatusco, 113. Y Soledad de Doblado, 104. En el sur es Coatzacoalcos, que acumula, 3,513 casos. Minatitlán, 1,699. Cosamaloapan, 994. San Andrés Tuxtla, 687. Y Tierra Blanca, 409. Nanchital, 289. Tres Valles, 283. Acayucan, 233. Jaltipan, con 208. Carlos Sacarrillo, 205. José Azueta, 132. Isla, 129. Santiago Tuxtla, 118. Y Catemaco, 113. Y para el norte, Poza Rica, registra, 3,644 casos. Tuxpan, 1,726. Pánuco, con 813. Martínez de la Torre, 758. Papantla, 704. Coatzintla, 541. Alamote Mapache, 238. Misantla, 172. Pueblo Viejo, 168. Y Tlapacoyan, 131. Miren ustedes, el día de hoy quiero insistir en los 366 casos activos que les mencioné al inicio. Fíjense, son los que están representados en la gráfica con barras rojas. Corresponden a los municipios de Veracruz, Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica, entre otros. Recuerden, son los pacientes que pueden transmitir el padecimiento a otras personas. Y observen, un dato importante en esta gráfica, es que también se continúan identificando pacientes sospechosos actuales en barras amarillas. Entonces, dado que la transmisión se encuentra activa, los resultados de estos pacientes a las pruebas específicas para SARS-CoV-2, es posible que también den positivos y de ser así contribuyan a que la transmisión se mantenga o incremente en esos lugares, o bien se disperse a otros municipios. Es por ello que reitero la importancia de evitar al máximo los movimientos de población al interior de las localidades y de un municipio a otro. Y si por alguna razón lo tiene que hacer, tome sus medidas de protección y no se exponga a la infección. Su turno, doctora Díaz del Castillo Flores. Gracias, doctora. Buenas noches. Cada dos semanas se anuncia en este espacio la situación del semáforo epidemiológico de riesgo para la transmisión de COVID-19 en la entidad a nivel municipal. Y sobre eso reiteramos que es importante llevar a la práctica todas las medidas preventivas que insistentemente se les proporcionan en este espacio. Así como no bajar la guardia para prevenir un retroceso en el avance que se había venido logrando. Sin embargo, nuevamente hay municipios que están subiendo su nivel de riesgo, por lo que apelamos a su sentido de responsabilidad para evitar seguir el aumento en otros municipios. Pero veamos con detenimiento cada región y observe el color en el que se encuentra su municipio para que pueda tomar las debidas precauciones y sepan qué actividades están permitidas de acuerdo al semáforo de riesgo epidémico. Para la región de Pánuco, Tuxpan y Poza Rica, se aprecia cómo estas dos últimas cabeceras municipales bajan su nivel de riesgo de naranja a amarillo. Pánuco y Papantla se mantienen en riesgo medio, mientras que Tantoyuca asciende de verde a amarillo. En general, la región se conserva entre los niveles bajos y medios, destacando que sólo tiene un municipio en naranja. En la región Jalapa, Martínez de la Torre, se observa cómo varias ciudades han subido a naranja con respecto a la semana anterior, en donde sólo había tres municipios en este color, Mizantla, Perote, Emiliano Zapata y Coatepec, que se encontraban en amarillo, hoy nuevamente regresan a riesgo alto. Jalapa se mantiene con el mismo nivel de riesgo, mientras que en la región se conservan dos municipios en verde, por lo que se les exhorta a intensificar las medidas preventivas e higiénicas en todo momento y no confiarse si ya les aplicaron la vacuna. La región Orizaba, Córdoba, tiene un predominio hacia el nivel de riesgo bajo, sin embargo, algunos municipios perduran en amarillo, como Córdoba, Río Blanco, Ixtaxoquitlán. Aunque estos son minoría, no hay que relajar las medidas, pues origina el regreso a los niveles altos, como Orizaba, que de amarillo retorna al naranja. Por otra parte, la región Veracruz, Boca del Río, Cuenca del Papaloapan, vemos cómo regresa a la zona conurbada La Antigua, Boca del Río, Medellín y Alvarado a ser totalmente de riesgo medio, luego de que algunos municipios de esta zona estuvieran en verde y Veracruz se mantiene en riesgo alto. Para el caso de la Cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca y Cozamaloapan se encontraban en nivel de riesgo medio y Tres Valles se mantiene con nivel de riesgo bajo. Y por último, la región de Coatzacoalcos, Minatitlán. Estas cabeceras suben de riesgo medio a riesgo alto. Mismo caso pasa con Acayucan, Las Chuapas y Aguadulce, que pasan de verde a amarillo. De manera general, la región disminuye sus municipios en verde y generan el aumento hacia el nivel de riesgo medio. Recuerden que la elevación del riesgo se efectúa, la evaluación del riesgo se efectúa con indicadores sobre comportamiento epidemiológico y ocupación hospitalaria. Por lo que los invitamos a apegarse a las recomendaciones de la nueva normalidad para que cada vez más municipios puedan tener menor riesgo en la transmisión de COVID-19 y se puedan reactivar todas las actividades económicas en los diferentes municipios. Su turno, señor secretario. Muchísimas gracias, doctoras. Familia Veracruzana, ya escucharon la información. Por otra parte, hoy les informo que este día nueve se ha dado continuidad a la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores en los municipios de Tuxpan, de Ixtaxotitlán, de Río Blanco, de Lamatlán, de Texcatepec, de Zahualpan, de Zontekomatlán, Cotaxotitlán, Tlaquilpa, Atrahuilco y Úrsulo Galván, y en Saltabarranca comenzó ya la segunda dosis. Como ya hacía mención la doctora Díaz, del 12 al 25 de abril entra en vigencia el nuevo semáforo epidemiológico estatal en el que tenemos a 21 municipios en semáforo naranja de riesgo alto, 100 municipios en amarillo de riesgo medio y 91 en verde de riesgo bajo y afortunadamente ninguno en rojo. Ya les comentaba también la doctora Espejo que son Veracruz, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan, los municipios que presentan mayor actividad, por lo que en ellos tenemos que seguir trabajando con las medidas de protección sanitaria. Recuerden, familia veracruzana, la vacunación contra COVID-19 va por fase y nos encontramos en la de adultos mayores, por lo que el resto tenemos que seguir al pie de la letra, la protección con la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y de cara y principalmente esos elementos muy importantes de salud. Recuerden que tienen a su disposición el número 800-0123456 para llamar en caso de tener síntomas de esta enfermedad. Y en la página coronavirus.veracruz.gov.mx pueden consultar la actualización epidemiológica del estado, pero además ver las convocatorias de vacunación vigentes. Por hoy es todo, como siempre agradezco muchísimo su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Y no se confíen, cuiden su salud.